... Desde la mañana con 12 minutos, a esta hora nos trasladamos al Estado Carabobo. Allí se inician los actos para conmemorar los 192 años de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano. Está nuestra compañera del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Yolimar Pineda, que nos trae mayores detalles. Buenos días, Yolimar. Adelante. El Día del Ejército Bolivariano de Comunicación e Información nos encontramos en el campo de Carabobo y es que en pocos momentos se estará realizando la escenificación pedagógica de la Batalla de Carabobo. En el marco del 192 aniversario de esta memorable hazaña, Venezuela revive la historia de nuestros héroes patrios en el inmortal campo de Carabobo. Es por ello que vamos a dejar entonces que escuchen ustedes el audioambiente que se genera en estos momentos. Escuchen. Y este servidor hizo juramento que si bien lo hemos recordado, en victoria debemos llamarla por su nombre, independencia. Esta independencia debe crecer cada día, debe crecer a cada instante para tener otras conquistas. Debemos construir una patria donde cada venezolano mida y se muestre lleno de orgullo ante el mundo, porque la patria nos pertenece de centímetro a centímetro y kilómetro a kilómetro. Entonces debemos llenarnos de orgullo, pero también de coraje para defenderla ante todo posible enemigo. Venezolanos, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Bien, escuchamos entonces la dramatización de los estudiantes que se encuentran acá, donde surge como la propuesta pedagógica, histórica y política, cultural, donde participan estudiantes de tercero, cuarto y quinto año del nivel de educación media del subsistema de educación básica, quienes se expresan desde las nociones elementales de las artes escénicas y ponen de manifiesto en el escenario del campo inmortal. La puesta en escena de la batalla de Carabobo, dramatizada por las y los estudiantes del tercero, cuarto y quinto año del nivel de educación media del subsistema de educación básica de los municipios Libertador y Valencia, juventud caraboboña, juventud caraboboña y poder popular de esta comunidad. Con la participación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, quienes hoy, 24 de junio, cumplen 83 años al servicio de la comunidad, conjuntamente con 250 integrantes del macro coro de la batalla de Carabobo. Interpretando el himno a Bolívar, bravos de Apure y la suite Linda Varinas, Venezuela. Y para concluir este magno evento, el alma llanera. Señoras y señores, escenificación de la gran batalla de Carabobo. Los hombres del ínclito pretérito han dejado huella imprecritible en rutas propicias para que la patria pueda levantar el vuelo. Es deseo de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, que al calor de estas faenas de intensa devoción patriótica, pueda inspirar a nuestra juventud el coraje que fortalezca su fe en el amor y la sabiduría, latentes en el fondo de nuestros acontecimientos históricos. La significación de Carabobo, en la mira continental de la empresa emancipadora del Libertador, nos llevó a dar nuevo calor a consagrados ensayos históricos, ensayos templados en el fuego sagrado del patriotismo. También se observa el hecho de armas dentro de un proceso de causas y efectos. Carabobo constituye una aproximación sobre la visión geopolítica y militar del Libertador, donde la batalla no se percibe a plenitud, sino cuando se ha visto la cadena que la enlaza con otras batallas. Desde Angostura y al calor de siete años de guerra en Llanos y Montes, salió Bolívar a cruzar los Andes, libertar Nueva Granada en Boyacá, y regresar precedido de la gloria a triunfar en Carabobo. Implicaba planificar desde Venezuela un desbordamiento de espacios para consolidar un triunfo en Nueva Granada que permitiera en retorno tener la voluntad político-militar a nuestro favor. La campaña de los Andes y su corolario final, Boyacá, fue prevista como un punto itinerario hacia una batalla consolidatoria que sustentará la revolución que de nuevo comienza, con las modificaciones inherentes a los nuevos factores de poder y los continuos cambios de escenario. Es evidente la imaginación geopolítica del Libertador y el impulso integracionista que imprimió a su obra. Carabobo es principio y fin. El 5 de julio de 1811, nació Venezuela como República Independiente, libre y soberana. Arribar como lo hicimos al Teatro de Operaciones en Carabobo nos permitió reanudar la campaña del sur y catapultar al Ejército Libertador hasta las Pampas de Ayacucho por encima de Bomboná, Pichincha y Julín. Después de haberse firmado el armisticio entre los jefes de los ejércitos republicano y realista, el 25 de noviembre de 1820 en Trujillo, el Libertador Simón Bolívar realizó la planificación estratégica para llevar a cabo la campaña que conduciría a la batalla decisiva que diera la libertad e independencia de Venezuela. La paz solamente duró seis meses, pues el 28 de enero de 1821, Maracaibo se pronuncia a favor de la independencia y el Teniente Coronel José Rafael de las Heras con el Batallón de Tiradores ocupa la ciudad al día siguiente. Este hecho fue considerado por los realistas como una violación al armisticio de Trujillo, pero el Libertador Simón Bolívar pudo persuadir hábilmente y justificar las acciones por un tiempo. Finalmente las hostilidades entre ambos ejércitos se reanudaron el 28 de abril. El plan del Libertador Simón Bolívar era el siguiente. Llevar a cabo con sus ejércitos unas maniobras de distracción o dispersión para desarticular al ejército realista y lograr concentrar la mayor cantidad de efectivos como sea posible en San Carlos para ejecutar en el corazón de Venezuela, es decir, Caramobo, la batalla decisiva por la independencia. Bolívar organizó al ejército de la siguiente forma. La primera división en la vanguardia comandada por el general de división José Antonio Páez conformada por los batallones bravos de Apure, cazadores británicos y siete regimientos de caballería. La segunda división al centro bajo el comando del general de división Juan Manuel Cedeño constituida por los batallones tiradores Boyacá, Vargas y el Escuadrón Sagrado. Y la tercera división bajo las órdenes del intrépido coronel Ambrosio Plaza con los batallones rifles, granaderos, vencedor de Boyacá, Anzuategui y un regimiento de caballería. El mariscal de campo Don Miguel de la Torre y Pando distribuyó sus fuerzas de la siguiente manera. La primera división al mando del coronel Tomás García con sus batallones Valensei, Barastro y Holterich. La división de vanguardia al mando del brigadier Francisco Tomás Morales con el batallón ligero del Infante y el batallón ligero del Príncipe quedando la reserva conformada por el segundo batallón de Burgos y los regimientos de caballería Úsares de Fernando VII, lanceros, dragones y guías del general. El 23 de junio Bolívar pasó revista al ejército libertador en la llanura de Taguanes. Allí el libertador mandó a uniformar de gala de cara a la gran batalla y fue cuando pronunció aquella profética frase Mañana seréis invictos en Carabobo. Al despuntar la aurora El 24 de junio de 1821 el ejército republicano se pone en movimiento apresta las armas deja en el campamento todos los equipajes ganados y asémilas que pudieran retardar su marcha y dispuestos a la pelea recorren lleno de entusiasmo la distancia que media entre las dos llanuras testigos de sus pasados triunfos. Para llegar a la inmortal llanura por el camino que Bolívar seguía era necesario superar era necesario superar graves inconvenientes opuestos por la naturaleza había que penetrar por el desfiladero de Buenavista posición formidable donde pocos soldados bastan a contener todo un ejército marchar luego por un camino lleno de asperezas dominados en gran parte dominados en gran parte por alturas cubiertas de bosques y zarzales y atravesar un cañón estrecho y largo fácil de defender por el enemigo. El bosque se presentaba difícil cerrado casi imposible pero eso no podía impedir el ímpetu del libertador por lo contrario lo imposible tenía que ser vencido y eso les exigía esfuerzo y rapidez y comenzaron a avanzar a avanzar porque en todo nuestro ejército había un solo objetivo derrotar al ejército realista y con ello acabar con el yugo del imperio español. Al vaso del ejército patriota solo habían hombres firmes indomables abriéndose camino y dispuestos a ser libres. Mientras la división de paz internada en la estrecha vereda vence cuantas dificultades se oponen a su marcha los otros cuerpos que en su oportunidad deben seguirla permanecen en el camino real resguardados de los juegos del enemigo. Sedeño y Plaza se impacientan con el forzoso retardo que les hace sufrir la trabajosa marcha de la vanguardia y sable en mano esperan a la cabeza de sus respectivas divisiones el codiciado instante de lanzarse al combate. Para alcanzar la meta que se han propuesto Bolívar sabe que la fuerza de enfrentarse es tan equilibrada. Sin embargo busca afanosamente una posibilidad una posibilidad que le garantice diseñar la estrategia más propicia que le conduzca al éxito. Es así como desde las alturas del Cerro Buenavista Bolívar aprovechando las ventajas que ofrece esta elevación observa la posición del ejército realista desde el caballete de una choza y se percata que el dispositivo de defensa realista se ha ubicado sobre el camino de San Carlos a Valencia defendiendo a su vez cualquier acceso por el camino del Pau y es cuando Bolívar comenta Debo reconocer que de la torre dispuso su ejército de una manera impecable. Fue así como el libertador desde las alturas del Cerro Buenavista concibió el plan de ataque consistente en un desbordamiento del flanco derecho secundado por una acción frontal. Esta maniobra debía asegurar el éxito pues las fuerzas de combate destinadas eran suficientes. La dirección conducía al punto débil del enemigo y se obtenía el factor sorpresa. Estudiadas las posiciones en que se sostenía el ejército realista de hecho inabordables Bolívar renuncia a su primer propósito de forzarla de frente pero deduciendo al mismo tiempo por la manera en que se encontraban colocados los diferentes cuerpos españoles que la torre sólo esperaba nuestro ataque por uno u otro de los caminos indicados concibió el atrevido intento de envolver al enemigo por uno de los flancos arrastrando las dificultades y peligros que le oponían el terreno. Bolívar reconociendo siendo que es inabordable arrepentir contra el enemigo por el camino principal y el del Pau buscó otra estrategia y decidido a llevar a cabo sin tardanza el proyectado movimiento de tan arriesgada operación es cuando consulta al baquiano Manuel Rivas a quien trajo de Tinaquillo. ¿Usted considera que puede existir un camino para penetrar al enemigo sin ser vistos? La entrada por el camino del Pau está llena el soldado y es muy peligroso con todo respeto mi general. ¿Existirá otro camino? ¿Camino? Camino, camino no mi general por ahí está una pica que va hacia la mona muy difícil de pasar por ahí se podría llegar. Bolívar le ordena a Paez forzar la entrada a la llanura con la primera división que es vista por el capitán inocente Mercadillo comandante de las piezas de artillería realista y desviando los cañones ordena fuego sobre los patriotas produciéndose las primeras vacas de la batalla. El capitán Goliari le ordena a las tropas y denos a la izquierda y troten Bolívar adelantándose a la situación hortena a través del capitán Juan de Dios Agrás el ataque del ejército libertador. El batallón Bravo de Apure logra salir por el estrecho de una quebrada a la llanura el bariscal de campo Miguel de la Torre descubre el movimiento de los patriotas y se pone a la cabeza del batallón Burgos y los lleva a cerrar el paso al Bravo de Apure. El batallón Bravo de Apure apresura la acción de los hombres que abren el camino. Recibida la orden los zapadores la ponen en práctica. Los macheteros sabiendo que la salida está próxima toman nuevo impulso sobre sus instrumentos filosos. Abren los cerrados del bosque todo el ejército patriota tensan sus músculos y su valor con cada machetazo que penetra la claridad y comienza a morir la distancia que separa al Bravo de Apure con el enemigo. El batallón Bravo de Apure tenía que salir bajo los fuegos del enemigo que le cerraba el paso sin poder contestarlo por carecer de frente encerrados como estaba en aquella estrechura intentaban avanzar siempre al pasitrote y ensangrentados dejan la agria tierra cubierta de cadáveres y ante la arremetida del batallón Burgos retroceden. El mariscal enemigo busca personalmente al batallón infante que vienen a reforzar al batallón Burgos y a empeñarse en la lucha el batallón Bravo de Apure intenta organizarse y emprende una segunda acometida empeñándose en una lucha desesperada al que sus numerosos contrarios cargan con una furia sin dejarles hacer pie sin embargo el mariscal de la torre se esfuerza por rechazar tan formidable ataque y el Bravo de Apure motivados a los refuerzos enemigos se ven en una necesidad de retroceder por segunda vez. momento cuando acude en su auxilio la legión británica que apenas fuera del atajo se interpone entre los batallones españoles y sus revueltos camaradas aquel brillante regimiento a tambor batiente y con banderas desplegadas entre en batalla con severidad marchan armas al hombros al compás de sus bífanos bajo un fuego espantoso sin poder disparar un tiro hasta no formar su línea de batalla y es cuando su abanderado Aston clava el glorioso estandarte tricolor frente a los batallones enemigos toda la furia del batallón Burgos ahora reforzados por los batallones realistas ligeros del infante y batallón Hosterrich acometen contra la legión británica que viene a ser el nudo de la batalla el blanco de todos los disparos de aquella tempestad el coronel Tomás Hildelton Farriar su jefe a pesar de la nerviosa convulsión manda a sus valientes soldados desde entonces la legión británica echa raíces en la tierra y se convierte en un muro de granito las balas golpean y aniquilan a tan heroicos soldados Farriar su heroico coronel cae herido pronunciando las palabras que ha repetido desde el comienzo firmas firmas el comandante Davey su segundo lo reemplaza en el mando donde no dura largo tiempo el capitán Scott ocupa el mando tras este otro muere también al ocuparlo y otros más a quien les toca la misma infausta suerte al amparo de la legión británica el batallón bravo de Apure se reorganiza y regresa al combate con dos compañías del batallón tiradores de la segunda división con las que el fogoso comandante José de las Heras se apresura a tomar parte en la batalla dándole el impulso que necesitaba el ejército patriota impulso que había calculado el general Bolívar para este momento ahora si el ejército liberador está en condiciones de mostrar todas sus fuerzas adelante adelante y el frente del combate del ejército realista comienza a perder terreno el ejército español siente el rigor el ímpetu de las fuerzas revolucionarias nuestro ejército avanza indeteniblemente aún a cambio de ofrendar su vida sabiendo que en el sacrificio el futuro de la nación está en vencer nada puede detener a Venezuela en la convicción de concebir su libertad y contribuir a la independencia de la patria grande la ansiedad que produce lo indeciso de aquel nuevo episodio juzgado de grandes trascendencias por ambos ejércitos se manifiesta en todos los semblantes de los combatientes y el silencio repentino que guardan las contraspuestas infanterías demuestran su inquietud y anhelos por conocer el resultado de aquel terrible choque y en medio de las expectativas que sufren los dos bandos Báez reúne entre tanto los trozos de su caballería que lentamente salen a la llanura sin privar de su presencia alentadora a la diezmada infantería de los batallones bravos de Apure tiradores y legión británica donde su llama patriótica se detienen por algunos minutos de pronto un hombre a caballo recorre el campo de batalla arengando a sus compañeros ¡Valente Camerita! ¡Que esté la decisiva! Es Pedro Camejo mejor conocido como Negro Primero Soldado y Bestia buscan incorporarse en el punto más álgido de la batalla cuando súbitamente se oyen dos disparos al ver que el guerrero más valiente y arrojado de su ejército no pelea le increpa ¡Cobarde! ¿Por qué huyes? Es que no quedan más enemigos ¡Devuélvete y hazte matar! ¡Cobarde no! ¡No después de haber ofendado mi vida! ¡Yo soldado! ¡Negros primero! ¡O Pedro Camejo! ¡Cobarde no! como usted quiera llamarme ¡Ja, ja, ja! ¡No soy un cobarde! ¡Usted lo sabe mayordomo! ¡Toy seguro! Que no quiso llamarme de esa manera Por esa seguridad Voy a morir tranquilo Son tantas las cosas que él quiere expresar Pero no alcanza a decirlas Arroja su lanza Muestra su pecho ensangrentado Y palbuceando Solo alcanza a decir Lo juro mi general Vengo a despedirme Vengo a decirle a Dios Porque estoy muerto Patria, libertad, independencia, revolución Su sueño se ha cumplido Y ahora es la más hermosa realidad Ya cuando la victoria estaba señalada Para el ejército patriota El batallón valensei Siguió impávido su marcha Velosa hacia Valencia Con la facilidad Que le daba el hallarse sin mochilas Y al verse presionado Por la división del coronel Abrocio Plaza Adopta la formación de cuadro Pero el coronel Plaza Comandante de la tercera división El batallón es herido Al tratar de rendir Lo que quedaba Del batallón infante Al este del campo de batalla El bravo de los bravos El terrible Juan Manuel Cedeño Comandante de la segunda división Desesperado por no haber entrado en combate Quiere tener la gloria de hacerlo Poniendo prisionero al batallón valenseis Y en medio del conflicto En plena retirada del batallón realista Estallan de repente Sus volcadas carabinas Y el bravo de los bravos de Colombia El glorioso Cedeño Ninguno más valiente que él Ninguno más obediente al gobierno Ha herido mortalmente Por las balas del ejército español Con un frente de 400 hombres Sin más fondo que dos hileras de soldados El bravo de Apure El tiradores Y la legión británica Avanzan simultáneamente Sobre los batallones españoles Con que Miguel de la Torre y Pando Rille la batalla Es entonces Cuando el libertador ordena Calar bayonetas Ambos contendores Ponen de sí el valor que exige el momento Que todo lo decide Los españoles por reafirmar su poderío Mantener Eternizar su dominio Sobre Venezuela Y el ejército patriota Por saber que en su valor Esfuerzo y ferocidad Está cifrada La libertad La independencia Y es cuando tensan sus cuerpos Endurecen sus músculos Y aceleran su fiereza patriota Con una carga brillante A cuyo empuje Ceden los realistas Pierden sus posiciones Y sin dejar de hacer un vivo fuego Sobre nuestra línea en movimiento Se repliegan Buscando apoyo En el grueso de su caballería Mientras lucha tan bizarramente Nuestra infantería Inferior en mucho A la contraria El mariscal de campo Miguel de la Torre Ordena a su regimiento de caballería Y a los púzares de Fernando VII Y ataque Es entonces Cuando un grupo de jinetes De la guardia de Páez Y parte del escuadrón primero de lanceros Atraviesan una difícil quebrada A las órdenes Del coronel Cornelio Muñoz Y a tiempo Llegan a hacerle frente A los púzares de Fernando VII Y a los dragones Y carabineros de la unión En número de 500 caballos Lanza de la torre Sobre la extrema izquierda De nuestra línea de batalla Con el objeto de envolverla Y que ante la presencia De la gloriosa caballería patriota Solo atinan a disparar vergonzosamente Una sola vez sus carabinas Emprendiendo la retirada El batallón Barbastro avanza Pero es rendido y sometido El ejército español Emprende la retirada Y al tiempo que la nube de polvo Deja a nuestros chaneros Lanceando A los escuadrones españoles Que huyen despavoridos Bolívar ordena ¡Alto al fuego! El libertador Desciende a la llanura En el momento que se decide la batalla El ejército libertador Tenía igual fuerza que el enemigo Pero no más Que una quinta parte de él Ha decidido la batalla Nuestra pérdida no es sino dolorosa Apenas doscientos muertos Y heridos Bolívar se detiene Algo lo ha impactado sobremanera Al comprobar que en el campo de batalla Yacen dos mujeres Levanta su rostro hacia el firmamento Y dice También las mujeres Han peleado a nuestro lado Quienes por su arrojo Su valentía Y sus deseos De ser libres Entregaron su vida Por la independencia Entonces Gloria a las que glorias merecen Gloria a la mujer venezolana Las hijas del heroísmo Concebidas en el seno De las tempestades De las batallas Han dado sus frutos Durante su marcha victoriosa Bolívar sostiene Un encuentro Con su fiel amigo Tinja K Quien con lágrimas En los ojos Solo pudo decirle Mi general Mi general Mi general Una lanza enemiga Nos ha matado A nevado Su perro Mucuchí Bolívar Viendo a nevado Ya muerto Tinto en sangre No pudo decir nada El comandante Bolívar Ha cumplido Su promesa Por eso El ejército patriota Saluda Entusiasmado A su inmortal líder Tres siglos De absoluto Poderío Quedaban Sepultados Por aquella jornada Venezuela Venezuela se levanta libre Del polvo enroquecido Con la sangre De sus hijos Han transcurrido 192 años De este hecho Que trajo consigo La libertad De nuestra patria Hoy 24 de junio Del 2013 En este mismo escenario Unidos en un solo sentimiento Fuerza armada Y pueblo Rindamos tributo A los caídos En combate Con un minuto De silencio Rindamos tributo 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 Bolívar, en un acto de humanidad, pide retirar a los abatidos Y lleno del más grande regocijo, insta a los vencedores y vencidos Darse un abrazo fraternal por haber conquistado con su pueblo El bien más preciado de la humanidad ¡La independencia! Venezuela ha obtenido su más precioso don La independencia, que como hecho se abre hacia la América entera y al mundo Como un ejemplo de libertad para aquellos hombres, aquellos pueblos que tienen honor Ética, pero sobre todo, fe en sus líderes Amor por la tierra que los vio nacer Coraje para defender su patria sin importarle el tamaño de los enemigos La tenacidad de los pueblos, que se niegan a doblegarse y permanecen dispuestos a levantarse Las veces que sean necesarias para eternizarse como repúblicas libres y soberanas El pueblo de Venezuela forjó su espíritu nacional En la fragua de sus rivalentes raíces culturales Afincado en su geografía Inició y consolidó el proceso independentista Al amparo de los originarios principios de la constitución española Según registró el libertador en la carta de Jamaica Las reflexiones jánicas de Bolívar Se permitían ver hondo y lejos hacia el pasado Proyectándolo hacia el porvenir Carabobo estaba en el camino El camino útil a la libertad en pie de igualdad Habría de propiciarse pensando el sentido de las oportunidades La razón o la fuerza terminó abriéndose a sangre y fuego Al calor de las iniciativas del único que estaba viendo claramente Todo el panorama Del único que sabía Que el proceso liberador No podía tener término cabal Sino con la victoria de las armas La historia consigna Que la concomitancia de factores políticos Económicos, sociales, culturales y geográficos Condicionan la evolución del Estado moderno Pero tal evolución no es forzada Bolívar intuye el caso venezolano en Jamaica Y lo explica magistralmente en su discurso de angostura Los hechos desencadenados en 1810 Habrán de hacer eco en la sabana de Carabobo El 24 de junio de 1821 Fueron resultado de la conjugación De una serie de factores Que hicieron que por primera vez Se diera el grito de independencia Y se tratara de estructurar Una república independiente Esos factores se estaban formando Desde hacía 300 años Pero aparecieron en este preciso momento Al calor de la espiral revolucionaria Que consumió la vida de nuestros mayores En el proceso de formación republicana Carabobo es un punto itinerario De esa espiral revolucionaria Y el ejército de Venezuela Lo personifica La divina providencia curtió de foraje Y dómito valor A un pueblo hecho de hambre y miseria Para que no se intimidara Ante el ejército más feroz del planeta Nuestra sagacidad permitió crear Una estrategia Que llenó de terror Al enemigo español Porque jamás Jamás pudieron imaginar Que burlaríamos A un poderoso ejército Nunca pudieron imaginar Que los negros cuarterones Hambrientos Miserables Pudieran pensar ser Inteligentes Venezolanos Si por las traiciones La entregas La ambición Y otras ruindades Se llegara a resquebrajar Esta libertad Debemos jurar Ante los caídos Luchar incansablemente Y volver a conquistar La libertad Que hoy hemos alcanzado Festejemos Esta victoria Que mañana Repercutirá En nuestra América Y el mundo Celebremos hoy Con este ejército victorioso Celebremos su fe Su desafío Indoblegable Por salir de los infiernos De la esclavitud Celebremos Como un solo pueblo Como una sola unidad Celebremos Indictadores Celebremos La libertad De los venezolanos Celebremos Y el momento Ahora periodistas Ahora periodistas Ahora periodistas Abre periodistas Abre periodistas Un acto Un momento Un momento Un momento De los venezolanos En la guerra De los venezolanos Contenimos la marcha total, que a los tuyos acogimos a avanzar, que Bolívar trae lo importar. Fue el revolucionario, la gente levanta, contenimos la marcha total, que a los tuyos acogimos a avanzar, que a los tuyos acogimos a avanzar, que a los tuyos acogimos a avanzar. Cruzó con alas de átila, le baila el sé que le da, la trampa de la fama, su nombre mático, que a los tuyos acogimos a avanzar, que a los tuyos acogimos a avanzar, que a los tuyos acogimos a avanzar. A los tuyos acogimos a avanzar, que a los tuyos acogimos a avanzar, que a los tuyos acogimos ally. Bolívar reclaman con equidad. Bolívar reclaman con equidad. Bolívar reclaman con equidad. Y a los frutos a los invocados, pero arriba no lo encontrarán. Cuando el hoy con la fe se levanta, los enemigos no van a cantar. Y a los frutos a los invocados, pero arriba no lo encontrarán. Cogí, su nombre olímpico, resuena por el globo, tan fiel y caradobo, magnífico en julín. ¡Maldífico, magnífico en julín! Y con marciales créditos, también su nombre se lucha. Glorioso, heralla, mucho heralla, mucho magnífico en julín. Los cánticos de gloria, ahora ellos tienen fin. ¡Maldífico, magnífico en julín! Los siglos, 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 siglos. ¡Maldífico en julín! Bien, en este acto también ha hecho acto de presencia la ministra del Poder Popular para la Educación, Marían Janzo, junto a... Esta victoria nos ha resucitado de las sombras. Seremos capaces mañana de luchar por otros amaneceres. Entonces, el enemigo no cesará. El enemigo imperial está más allá de estas tierras, confabulándose con otros enemigos peores. Entonces, ¿qué pasará entonces cuando estas carnes me abandonen? ¿Quién nos asegura que no será la más devoradora de las enfermedades, como lo es la traición, la deslealtad, los intereses propios, las ansias de riquezas, quienes hundan las conquistas más sagradas que hemos alcanzado? No permitan que esta victoria, la de todos, la que nos ha regalado la independencia, se desmorone. Es... Es tan hermoso morir con la convicción de que hemos logrado la libertad para siempre. Estamos lejos aún del descanso. Debemos alcanzar a plenitud la libertad, la justicia y la igualdad. Debemos mirar hacia Pichincha, Junín y Ayacucho. Solo esa cadena de victorias militares lograrán convencer a Sudamérica y al mundo entero bajo la meta más excelsa que tiene el ser humano, la libertad. Si logramos, si logramos enfrentarnos a las zonas abrazadas por los fríos implacables que congelaban nuestras arterias, las temperaturas infernales de nuestros llanos, el comer carne seca, sin sal, la intemperie. ¿A qué podemos temerle hoy? A nada. Demos, pues, un adiós a este campo sagrado lleno de nuestra sangre, de nuestro valor, de nuestro ímpetu guerrero más temible. Y juremos, juremos ante esos caídos que pase lo que pase, jamás volveremos a ceder ante otros imperios. Juren ante este servidor que todo lo ha sacrificado por la libertad que hoy hemos conquistado. Juren que no la perderán jamás. Simón Bolívar siempre está en la medida en que ustedes estén conmigo. Si no es por un pueblo, ninguna lucha tiene sentido. Lo único que me puede hacer perdurar en la distancia y en el tiempo son ustedes. Entonces, pueblo, mi pueblo, no puedo decirles adiós, solo puedo decirles hasta la próxima batalla, patria, independencia y libertad. Demos gracias a estas tierras sagradas porque hoy se inaugura la independencia. Soldados y mujeres independientes, den a conocer que a partir de este momento Venezuela tiene nombre propio. Den a conocer que con vuestro sacrificio hoy tenemos patria, patria, patria querida que mirará con orgullo hacia la Argentina que liberó el Irán San Martín. miremos hacia Chile y Perú que anhelan el mismo fin. Pongamos el sueño en una América del Sur libre por los cuatro costados. Libertad, independencia, revolución, viva la patria, viva Bolívar, viva el legado de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Gracias! Pongamos ¡Vamos! 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 un punto itinerario en el camino hacia la anfitrionía convocada por el padre de la patria. El combate sigue planteado y renovándose como la primera vez, bajo nombres distintos y con apasionados conductores. Busquemos en los pensamientos de Simón Bolívar, el libertador padre de la patria, Simón Rodríguez, el maestro, Francisco de Miranda, el integracionista, Antonio José de Sucre, el internacionalista, Ezequiel Zamora, el general del pueblo, el comandante supremo, líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Fría, inspira a los nuevos carabobos, las nuevas independencias en base de los valores de la unidad, 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 lucha, batalla, victoria, conciencia, para preservar la patria ante cualquier enemigo, para garantizar la mayor suma de felicidad por ahora y para siempre. Chávez vive, la lucha sigue, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Antonio José de Sucre, el candidato de trabaja el campesino, ahí en la montaña, él está en la ciudad, y en la sabana, está en los namos, y en la cascada, él está en su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo, él nos acompaña. ¡Oh, que se pide, durante el día, son los sentimientos que v designed, altri video, el que más mu late es su laporidad! En el sentimiento, en la vida, en el bolígrafo, en el bolígrafo, en el bolígrafo, aunque los caídos ya me seguirá conmigo. En cuanto a la luna, 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 no se va, luna, 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 no se va, luna, 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 Tú también querés Chávez muchacho venezolano, tú también querés Chávez trabajador, trabajadora, abuela, abuelo, tú también querés Chávez niña venezolana, niño venezolano. ¡Nunca enseguida, Dios, la знает yña! ¡Nunca enseguida, Dios, el hermán! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! 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 ¡Los que quieran patria! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Los que quieran patria! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! ¡Los que quieran patria, vengan conmigo! Y por eso hoy, los muchachos y las muchachas de tercer año, cuarto y quinto año de educación media han podido significar esta maravilla de batalla que es emblemática desde el punto de vista de la estrategia militar pero también desde el punto de vista político y social en Venezuela porque fueron los desarrapados de Venezuela quienes dieron contra unos ejércitos con una tecnología en su época que era una alta tecnología y dieron una batalla y salimos victoriosos y por supuesto, nosotros hoy decimos que Carabobo continúa que este pueblo está en pie de lucha y que no nos vamos a dejar arrebatar la independencia que nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías retomó después de 200 años en Venezuela hoy más que nunca, Carabobo está vigente y nosotros seguimos en esta batalla para mantener la patria que nos legó nuestro libertador Simón Bolívar pero que también logramos reconstruir con nuestro comandante supremo nuestro comandante eterno, nuestro amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías no, allí fíjate tú, en la escena fundamental participaron 1500 estudiantes pero en el campo estuvieron presentes 12.400 personas junto con el Poder Popular, estudiantes con necesidades especiales ustedes pudieron ver la barra, allí participaron nuestros estudiantes con necesidades especiales y todos nuestros niños y niñas de primaria y de educación media de los primeros años o sea, vamos a decir que los más pequeños ahora bien, la verdad es que es un esfuerzo inmenso haber escenificado esta batalla que ustedes pueden ver que realmente es una epopeya para nosotros con mucho esfuerzo, mucho sacrificio con mucha mística, con mucha dedicación y con la moral muy en alto de este pueblo venezolano que decidió ser después del libertador Simón Bolívar y después de que nuestro comandante recuperó el ideario bolivariano decidió ser libre para siempre Ministra, con respecto a una denuncia sobre el programa de alimentación del PAI ¿qué información tiene al respecto? ¿se sabrá un procedimiento? Mira, eso fue la Contraloría General de la República abrió una investigación del año 2009-2010 está en curso, yo no me debo pronunciar sobre los resultados de esa investigación porque seguirá su curso el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano comandado en este momento por el hijo de Chávez Nicolás Maduro Moro está empeñado en ir contra la corrupción y esto es parte de lo que está haciendo el gobierno bolivariano de luchar contra ese flagelo que nos viene de la Cuarta República y que estamos en este proceso de erradicar la corrupción Bien, en palabras entonces de la Ministra del Poder Popular para la Educación Mariana Hanson quien ha dado sus primeras declaraciones sobre esta significación que se ha desarrollado acá en el campo de Carabobo es la información y con ella retornamos el paso